Hacía tiempo, hacía muchísimo tiempo que no veía yo a la prensa culé tan rabiosa como en el día de hoy después de la victoria de ayer por 4 goles a 1 del Real Madrid. Quedaros hasta el final del vídeo porque vais a alucinar. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas a todos. Feliz domingo madridistas. Bienvenidos de nuevo al canal. Me repito, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a estos últimos vídeos con esos likes que ayudan un montón. ¿Cómo ha estallado la prensa culé rabiosa de este país hoy en el día de hoy en amanecido con unos artículos tanto en el mundo deportivo como en el diario Sport? Que vais a quedar alucinados. Hacía yo muchísimo tiempo que no veía unas críticas tan duras de la prensa culé rabiosa contra el Real Madrid, contra el penalti que le pitaron ayer a Hendrik, el entrenador del español, rajando también en rueda de prensa por ese penalti señalado a Hendrik que significaba el 4 a 1 cuando el partido estaba ya muerto. Pero antes vamos a dar una pequeña opinión acerca del partido. Hay que ser sinceros. A mí ayer el Real Madrid no me terminó de gustar del todo un juego bastante aburrido en el Santiago Bernabéu que hasta la segunda parte que no llegaron los goles fue el partido un poco tostón, por lo menos en mi opinión. El Real Madrid lo intentaba y llegaba muchísimo a puerta pero no conseguíamos marcar goles. Nos está fallando marcar goles. He visto por ahí una estadística en la que el Real Madrid en la primera parte de los partidos solo ha marcado un gol y en la segunda parte ya ha marcado 17 o 18 goles creo. Nos está costando marcar muchos goles, nos está costando definir arriba y eso que Kylian Mbappé lo está intentando por todos sus medios pero no le está entrando el balón, no le está entrando la pelota pese a que ayer marcaba también ese gol de penalti. El partido lo cambió por completo. Vinicius Junior entrando desde el banquillo que entró desatado. Pedía todo el rato el balón y con un par de pases con el exterior con ese golito que también marcó ahí a la contra pase de Mbappé pues sentenció el partido y nos dio los tres puntos muy importantes para meter presión hoy al Barça que se juega su partido en la cerámica frente al Villarreal. Oye, no le tengo puestas muchas esperanzas al Villarreal pero bueno esperemos que podamos hoy recortar puntos que el Villarreal le consiga rascar por lo menos un empate al Barça y como caigan derrotados por mucho después del partido tendremos vídeo. Pues bueno, la jugada polémica del partido para estos culés rabiosos es ese penalti a Hendrik pero en la primera parte hubo otro penalti sobre Fang Ancía por un manotazo de Defensa del Español. ¿Qué ha pasado desapercibido? No, eso los culés, no te lo cuentan eso los culés, no te lo enseñan incluso los comentaristas. El propio Carlos Martínez dice que es un lance del juego, que es un manotazo al aire, que le da sin querer, vamos a verlo porque es un penalti como una catedral otra vez no señalado contra el Real Madrid por este muñeco de Martínez Munuera que ayer persiguió a Yud Bellingham, a Vinicius y a Kylian Mbappé que les mostró tarjeta amarilla a los tres en lo que iba a ser también otro nuevo escándalo, menos mal que Madrid, consiguió sacar el partido. Pues este era del penalti que os hablaba con el manotazo del Defensa del Español a Fran García ahí lo veis, era el minuto 41 de la primera mitad con empate a cero y aquí veis el manotazo que le suelta a Fran García, que es un penalti como una catedral. El balón está en juego, está disputando el Defensa del Real Madrid la pelota y aquí veis el manotazo que le suelta, que es un penalti clarísimo. Por supuesto Martínez Munuera no señaló nada desde el VAR, no le llamaron para que lo revisase sigan, 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 sigan y otro penalti tangado al Real Madrid esta temporada. La verdad que es increíble y veis que el manotazo no deja lugar a dudas, eh. Es un penalti clarísimo, un penalti de libro, le suelta el manotazo y le pega en toda la cara, en toda la nariz y eso era un penalti como una catedral que los hijos de Negreira nos volvieron a virlar cuando el resultado era cero cero al Real Madrid. Estaba costando abrir el marcador y ahí tenéis un penalti nuevamente robado, atracado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por uno de los hijos de Negreira. Martínez Munuera que se las tuvo, eh, se las tuvo con Mbappé, con Vinicius cuando salió desde el banquillo y con Yuz Bellingham. Con Yuz Bellingham hay una polémica que vamos a ver ahora porque los de Mundo Deportivo son unos impresentables, increíbles. Pero antes hay que comentar también lo de Dani Carvajal y el propio Yuz Bellingham, que Carvajal abandonó el partido con molestias. Veremos a ver qué problemas tiene al final el parte médico de mañana, si no habrá que poner ahí, habrá que confiar en Lucas Vázquez. Yuz Bellingham se volvió a resentir de ese hombro maltrecho que tiene arrastrando desde la temporada pasada. Veremos a ver si finalmente no le pasa factura, así que es verdad que no le impidió continuar en el partido, pero veremos a ver cómo evolucionan estos dos jugadores porque el Real Madrid la semana que viene, el martes, ya jugamos otro partido de Liga frente al Alavés y está la cosa ya caliente. Todas las semanas se juegan partidos y hay que tener a todos los jugadores disponibles cuanto antes. Camavinga parece ser que está al caer ya. Muy buena noticia para el Real Madrid que Eduardo Camavinga pueda volver ya a jugar, a disputar partidos y veremos a ver cómo evolucionan Carvajal y Yuz Bellingham. Pues respecto a esta polémica del penalti sobre Fran García, Iturralde González aquí en el carrusel deportivo ha dado su opinión y si para este muñeco es penalti yo creo que no le deja lugar dudas. Toma. En la primera no. Penalti. Para Iturralde penalti. Penalti. Claro, le da la cara. Es que yo lo que veo es que Cabrera va como braceando. Bracea con las dos. Bracea con las dos. Con la palma hacia atrás. La primera le roza a Iturralde. La primera no. La segunda le pega un cachete. El árbitro lo tiene clarísimo, ¿eh? El árbitro lo tiene clarísimo. Ha dicho que no, que no y que no. Y han sacado de hecho. Se vea la repetición en su casa. Yo lo que no entiendo de... Hay braceos siempre muy evidentes porque está braceando con la palma hacia atrás. El braceo es una bofetada. Es que... Le ha hecho una galleta a la cara. Bueno, pues... Si le pinta penalti se lo tiene que con él. No, no, claro. Y la pregunta de Iturralde es... ¿Y del VAR? ¿Por qué no le da? Esta es la pregunta suficiente para el VAR. Os explico. Que la gente cree que es una frase mía. No es una frase mía. Es una frase... No, a ver, que es una frase del CTA, lo del penalti residual. El VAR tendría que entrar si el VAR cree que esa jugada es... Si esa acción es de amonestación. ¿Por qué? Porque el jugador del español ya ha despejado. O temerario. O temerario. Lo que no se aplicó el otro día. Pero si es de amonestación, ¿no? Pues le mete una galleta en la cara. Esa es... Esa es que si Iturralde... Yo creo que es que el árbitro, independientemente de lo que... Tú dices lo importante de Iturralde, pero es que en el campo lo ha visto. Claramente estaba encima y en todo momento ha hecho el gesto de que no lo quería ni el VAR. Sí, pero a ver. Yo he estado 17 años en el campo y veía unas cosas el domingo que el lunes lo veía por televisión y decía... ¡Ostras! Esto no lo que he visto. Hasta Iturralde González dice que es un penalti clarísimo. Que es un penalti del libro que no lo dice él. Lo dice el comité técnico de árbitros desde el VAR. Tendrían que haber entrado porque eso incluso si me apuras se podría considerar hasta agresión. Porque le mete un manotazo en la cara que si le pega en la nariz o en el ojo le hace una avería buena a Fran García. Ahí el VAR tiene que intervenir porque eso es tarjeta amarilla, tarjeta naranja, tirando a tarjeta roja. Y por supuesto, penalti como una catedral. Como dice que durante sus 17 años, arbitrando en primera división, él veía una cosa en el campo y luego llegaba a casa. Y era todo lo contrario. Madre mía, Iturralde González, el experto arbitral que tienen aquí en el carrusel para analizar las jugadas. Madre mía, el peor árbitro de España, pero vamos, de largo. Pero si dice que es penalti a favor del Real Madrid, pues yo creo que no deja lugar a dudas. Porque Iturralde es un antimadridista del libro como estos culés rabiosos que vamos a leer a continuación. Después de escuchar al entrenador del español que también ha pegado una rajadita. Para él no es penalti de Hendrik. Para mí el panel es fuera de la área, segur, porque le he vuelto a ver al vestidor y cuando la darrera jugada, que es con Pita, Hendrik tiene los dos peus fuera de la área. A partir de aquí, pues bueno, me da igual porque ya era el 4-1 al final, el minuto 90, em sembla que era gaire bé, pero a mí sí que me fot porque a mí no me ha agradado perder 4-1 ni 3-1 y a mí sí que me fot, la verdad, a mí no me da igual. No, es que es el 4-1 o sí, a mí me da igual. A mí me da igual, a mí me da igual y me toca los nassos, la verdad. Bueno, pues aquí veis a Manolo González, el entrenador del Real Club Deportivo Español, que no se sabe ni el reglamento, no se sabe absolutamente nada. Estos son los entrenadores que hay en la liga de Tebas y de Negreira, aquí en Primera División en España, entrenadores como este Manolo, que no se sabe ni el reglamento. Dice que para él el penalti de Hendrik no es penalti porque tiene los pies fuera. ¿Qué tendrá que ver? Que tenga los pies fuera si tiene medio cuerpo dentro del área y el jugador español del español le está agarrando por la cintura y tiene el cuerpo dentro del área. ¿Qué más dará que tenga los pies fuera del área? Han hablado por ahí todo el mundo diciendo que es un penalti clarísimo, un penalti de libro. Y aquí tenéis a los entrenadores de Primera División de la Liga de Negreira, que no se sabe ni el reglamento, ¿cómo van a ganar algún partido estos equipos de Primera División? Madre mía, ¿qué nivel hay en España? Si no fuese por el Real Madrid, por los fichajes que hacemos esta liga, se caía completamente a pedazos. Bueno, vamos a pasar con la parte calentita del vídeo porque los del mundo deportivo y los del diario Sport amanecen en el periódico hoy calentitos, calentitos cargando contra el Real Madrid, inventándose un insulto de Yuz Bellingham hacia Martínez Munuera, que yo creo que esto es muy, muy grave. Pues bueno, dicen aquí los de Mundo Deportivo que Bellingham le dice al árbitro, eres un pedazo de mierda. El inglés insultó a José Munuera Montero después de ver una cartulina amarilla por protestar. Bueno, el artículo trae Pablo Planas. Yuz Bellingham se ha ido de rositas en la remontada del Real Madrid al español después de captar las cámaras, como insultaba a Munuera Montero en inglés tras haber visto la tarjeta amarilla. Y ahí pone en el vídeo, bueno, aquí se estanden un poco, le dice que cuando ya había visto la cartulina, que le sacó una tarjeta amarilla por protestar después de no pitarle una farta clarísima que le agarraron, Martínez Munuera o Munuera Montero no pitó absolutamente nada, pues dice que Bellingham le dijo, yo hará piece of shit, que traducido, eres un pedazo de mierda, frase que no oyó el árbitro por lo que no expulsó al futbolista. Esta es la noticia que se inventa Pablo Planas aquí en Mundo Deportivo, un redactor jefe, como veis aquí, estos son los redactores jefe que tienen Mundo Deportivo inventándose una noticia, inventándose una cosa que Yuz Bellingham no dijo en absoluto. Pues bueno, aquí vemos la amenaza de Munuera a Mbappé, te la estás jugando, la verdad que le arbitraje ayer el Munuera Montero este, o Martínez Munuera que creo que le llamé antes, no sé si me he confundido, dice que Movistar Plus recoge la conversación entre Mbappé y el árbitro y una frase de Bellingham, vaya pedazo de mierda, aquí ya cambia un poco la cosa, aquí ya dicen que dijo vaya pedazo de mierda y aquí eres un pedazo de mierda, porque cambia mucho la cosa. A pesar de la victoria de la noche del Real Madrid con penalti incluido en los últimos minutos, los jugadores del equipo blanco no terminaron nada contentos con el arbitraje de Munuera Montero, se quejan de la gran cantidad de faltas que el árbitro no pitó y lo fácil que le sacaba cartulina amarillas a pesar de ellos de protestar, el arbitraje de ayer la verdad que fue lamentable. Las cámaras de Movistar recogen la conversación que mantuvieron Munuera Montero y Mbappé después de que el colegiado le enseñara la cartulina amarilla al francés por la que el delantero del Real Madrid pedía explicaciones al considerarla injusta. Cuando Mbappé se acercó al árbitro, este le amenazó con la expulsión, te la estás jugando. Mbappé lo veíamos en el partido, que lo único que hizo fue un aspaviento así en la mano, los colegiados están más pendientes de sacar tarjetas amarillas y de tonterías que de arbitrar el partido. Pues bueno, aquí lo veis, el que también vio amarilla fue Bellingham, el inglés no se libró de ella y también las cámaras de Movistar recogieron una frase que soltó al centrocampista después de que le sacaran la cartulina amarilla. What a piece of shit o lo que es lo mismo, vaya pedazo de mierda. Bueno, pues eso lo dice, esa frase de vaya pedazo de mierda la puede decir perfectamente porque le sacasen amarilla, porque vaya pedazo de mierda lo que me ha pasado tranquilamente. No como dicen los de Mundo Deportivo que le dice al árbitro eres un pedazo de mierda. Aquí veis como la prensa culé catalana, como manipulan las conversaciones, lo que dicen los jugadores del Real Madrid básicamente para meter mierda y para buscar una posible sanción a los jugadores del Real Madrid. Aquí veis, el redactor jefe de Mundo Deportivo, el muñeco este como se llamaba, Pablo Planas, inventándose, mintiendo acerca de una frase que dijo Juth Bellingham y no se ponen ni colorados. No, la verdad que como es la prensa culé. Pues bueno, aquí vamos a pasar ya con el diario Sport, que el diario Sport también está calentita que la cosa. Los errores del español regalan los tres puntos al Madrid. Dani Carvajal y Rodrigo salieron al rescate del cuadro de Ancelotti tras el tanto inicial de Courtois en propia puerta. Vinicius y Mbappé cerraron la goleada. Una pérdida de Romero y un fallo de Joan García propiciaron el empate del Madrid que remontó tras deshacerse por completo el entramado defensivo de Manolo González a partir del minuto 75. Aquí veis a Marc Marín, ¿no? El Real Madrid reaccionó a tiempo para llevarse unos tres puntos regalados por los errores defensivos del español. Los de Manolo González tras un gran ejercicio defensivo que duró 60 minutos se adelantaron con un gol en propio de Courtois pero un doble fallo de Romero y Joan García supuso el empate de Carvajal y a partir de ahí el poderío ofensivo blanco entró en escena para acabar cerrando la goleada. Pues bueno, dice este muñeco aquí de Marc Martín que según él el español le regaló al Real Madrid el partido que el Real Madrid no hizo nada que fueron todos errores del Real Madrid. No, pues bueno, aquí como veis las estadísticas del partido aquí veis la posesión del balón del Real Madrid un 73% los remates a puerta del Real Madrid 31 remates a puerta por 10 del español 14 remates a puerta, 2 a puerta del español 11 fuera, tiros libres 5, 9 córner sacó el Real Madrid 18 saques de banda, el portero del español hizo 10 paradas por una de Courtois y aquí veis las tarjetazas amarillas que el Real Madrid jugando en casa frente al español en un partido que no fue ni polémico ni nada que el Real Madrid reciba 4 tarjetas amarillas lo único que viene a decir es la pudredumbre que hay aquí en esta liga española de los hijos de Negreira, ¿no? Pues bueno, continuamos con la fiesta aquí del diario Sport que dice que Martín Munuera Montero joder, no sé por qué le llamo Martín Munuera Munuera Montero se inventó el penalti en un piscinazo de Hendrik la presión de los blancos y de un Bernabéu caliente con su actuación influyó en el colegiado que concedió pena máxima en una falta que era fuera del área primero dice que es un piscinazo y luego dice que es falta pero fuera del área, ¿no? aquí tenéis a un grande del periodismo en este país Alejandro Alcázar la jugada más polémica del partido entre el Real Madrid y el español llegaba en el minuto 87 con el marcador ya decidido, ganaban los blancos 3-1 cuando Hendrik hizo una diablura en la banda derecha se fue de Carlos Romero y este le sujetó del cuello pero el brasileño se resistió avanzó con la pelota y el agarrón persistió pero bajando a la cadera para que el jugador madridista cayera dentro del área yo no sé, ponen unos titulares aquí luego ves el interior de la noticia y dicen unas cosas contradictorias completamente es una de esas jugadas al límite del reglamento y si el árbitro da la ventaja lo pita donde finaliza la falta la imagen descubre que cuando lo suelta el brasileño tiene los pies fuera del área y se deja caer dentro en un flagrante piscinazo pues bueno aquí tenéis otro grande Alejandro Alcázar que no sabe tampoco ni lo que es una falta ni cómo se pita en un terreno del juego ni que se deja caer ni no sé qué bueno, aquí tenéis la pudredumbre que hay aquí en la prensa culé en este país en el diario Sport y en el mundo deportivo bueno, tenemos a para acá finalizar ya un grande Víctor González que dice que lo del Bernabéu y el Real Madrid es insoportable no pasa un triste día en esta vida sin que el ruido mediático en torno al caso Negreira haya sido aprovechado de manera descarada por ciertos sectores de la prensa madrileña para atacar sistemáticamente al Barça desvirtuando cualquier mérito de la historia reciente culé y manchando los éxitos azulgranas de un modo deleznable madre mía cualquier mérito de la reciente historia culé pero qué mérito tiene la reciente historia culé si lo único que han hecho es ganar una liga y caerse a pedazos en la Champions y en la UEFA haciendo el ridículo año tras año madre mía esta gente esta gente el caso de manera bochornosa se ha convertido en el principal foco de acusación sin prueba alguna que demuestre que el Barça salió beneficiado por los árbitros mientras que otros problemas evidentes del fútbol español como el condicionamiento arbitral en favor del Real Madrid pasan desapercibidos día tras día para la mayoría bueno dice aquí este muñeco ahora continuamos leyendo un poco más porque tiene miga compara los vídeos de Real Madrid Televisión con el caso Negreira y dice que los vídeos de Real Madrid Televisión pasan desapercibidos y lo del caso Negreira no vosotros decidme la verdad dejadme en comentarios si en estos últimos meses habéis escuchado en alguna radio o en algún periódico hablar del caso Negreira comparándolo con los vídeos del Real Madrid Televisión si los vídeos del Real Madrid Televisión están todos los días en boca de todos los periodistas tanto de escrito como en radio si del caso Negreira que es el mayor escándalo del fútbol mundial de la última de la historia del fútbol no hablan absolutamente de nada la verdad que estos son unos mentirosos mientras muchos gastan litros de tinta en relacionar al Barça con tramas corruptas el Real Madrid a través de su televisión privada sin pudor alguno sigue acusando semana tras semana al árbitro de turno encargado de dirigir la siguiente jornada cuestionando cualquier decisión pasada rozando la vergüenza ajena algo que no conocen e incluso atreviéndose a retorcer el reglamento para parecer como las víctimas de un show donde siempre han sido los encargados de manejar los hilos madre mía que hables tú de vergüenza ajena Víctor González que hables tú muñeco de vergüenza ajena con este artículo mintiendo que estás aquí escribiendo manda narices la verdad que como son que los árbitros lleguen condicionados al Bernabéu es un escándalo que la liga no se puede permitir si quiere considerarse la mejor del mundo y mientras el país sigue mirando el dedo con el que engañó con el engaño del caso Negreira la luna sigue corrompida por un club que hace y deshace a su antojo bueno pues aquí veis este impresentable del Víctor González que dice que la liga mientras sigan permitiendo lo de los vídeos del Real Madrid televisión va a ser una liga que no se va a querer absolutamente nadie que es una liga corrompida por los vídeos del Real Madrid televisión por lo del caso Negreira no que el FC Barcelona haya estado durante 30 años pagándole al vicepresidente de los árbitros teniéndolo comprado eso no pasa absolutamente nada que muchos directivos del Barça Juan Gaspar el Soler ese hayan estado metidos en la Federación Española de Fútbol escondiendo tapando documentos acerca del caso Negreira para que prescribiese y no pudiesen sancionar al Barça eso para este muñeco no es adulterar la liga ni nada son los vídeos de Real Madrid Televisión pues bueno aquí veis la gentuza que escribe para estos culés rabiosos del diario Sport y del mundo deportivo que no se cansan de hacer el ridículo pero todavía tienen gente que lo sigue leyendo por supuesto dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo nos vemos en los siguientes chao